buenos días amigos de nuevamente alex y anna santiago aquí le demostramos esta inodoro qué se ha rompido o partido ahí y tiene está soltando un mal olor al cantinellado y también vamos a cambiar este lavamanos por uno que tenga el vanity ok ahora vamos hacia un tipo para comprar coming soon nos veremos pronto vamos a continuar señores todavía estamos en la demolición quiero romper voy a tratar de romper este tornillo porque se me está haciendo difícil sacarlo voy a tratarlo de cortar con esto vamos a ver si puedo a la primera nivel y tirarlo ok vamos para allá ok fíjense ya tenemos 1,2,3 y esta parte 4 voy a dejar esto aquí porque voy a usar esto de referencia para cuando vaya a ir a comprar compro de estos vamos a ver si puedo sacar la parte que tiene esto acá vamos a mirarlo esto tiene las mangueras que tiene esto están buenas todo está bueno esto no sé si lo pusieron con esto no sé si lo pusieron con las mangueras que están en buenas condiciones lo que están en sucia vamos a ver si las podemos sacar si se dan de cuenta las mangueras están en buenas condiciones solamente están viejas sucias vamos a ver si las podemos sacar este lavamanos este lavamanos está en buenas condiciones estaba trabajando ok no es que no estaba trabajando solamente lo vamos a cambiar queremos algo un poquito diferente pero en sí está bueno no está malo no lo voy a tirar porque da pena yo tirar una cosa que funciona esto no está viejo ni nada esto funciona eso yo no lo voy a tirar yo quisiera donarlo a alguien que lo pueda usar entienden este baño si lo tengo que tirar el tanque está bueno pero me decepciono ok aquí compre cositas esto puede ser de wax este es para ponerle un seal para ponerle una taza en el piso pero también compre dos dos wax aseguro que todo eso tape y selle el roto que entra los gases compre los tornillos para asegurar la taza en el piso ya que compre esta manguera es para el toilet estas dos son para el vanity para el lavamanos esta fue esta fue la que la vieja yo la voy a guardar estoy guardando todas esas cosas viejas los guardo le doy uso para darle uso después ya casi estamos llevando a poco a poco a la taza le eliminé el tanque lo lleve hacia abajo le eliminé la tapa la lleve abajo ahora tenemos que solamente me faltan esas dos piezas para bajarlo pero estoy esperando a doña ana para que me ayude porque no son pesadas pero no puedo hacer fuerza por mandato del doctor no puedo aprimir oprimir oprimir o aprimir no sé cómo se dice apretar el pecho porque tengo condiciones pulmonares no puedo hacer eso me quedo sin respiración tengo que cogerlo suavecito llevarlo a poquito a poco hacia el primer piso como dije esa taza la vamos a tirar pero el lavamanos la podemos donar está en buenas condiciones no la cambiamos porque estaba rota nada la cambiamos porque queremos un gabinete no en el 1 2 le vamos a demostrar más luego el gabinete que vamos a desplazar la torre está pero en realidad funciona y está en buenas condiciones y nos dio buen servicio todo aquella persona que esté por salinas o cerca de salinas si está interesado yo te llevo yo sólo puedo llevar gráutito no necesito no es para no tirarlo para donárselo a alguien que en realidad lo necesita yo lo miro de esa manera o que señores pues vamos a continuar y llevando esto hacia abajo thank you so much for watching our video we appreciate your support stay tuned if you like the video thumbs up subscribe and share we appreciate your support new video' thanks for joining us a poco a poco a poco vamos a llevar el lavamanos hacia abajo y pasó por pasó el cráneo que no vaya a caer no me vaya a caer no me vaya a caer no me vaya a caer no pueden hacerlo aquí este modelo mediterráneo está hecho en el material pvc pero es pequeño son 24 no es tan grande vamos a verlo vamos a sacarlo de la de la caja para apreciar lo que compramos porque vamos a comenzar con con la instalación del banner y no sé no me recuerdo el precio pero compramos en la tienda de fundí con el ponte no quiero comer esto es muy bueno me gusta este cartón esto es protección porque primeramente podemos apreciar lo que se llama el lavamanos miren que es bonito se ve muy precioso me gusta porque es cuadradito muy cuadradito vamos a ponerlo aquí tenemos las patas muy bien vamos a ponerlo aquí también el espejo está en el lado ok señores ok esto es el espejo vamos a guardarlo adentro para protegerlo que no se nos vaya a sufrir ok señores creo que lo vamos a subir en la caja porque creo que va a ser un poco mejor cargarlo porque tiene un hándor aquí entre an y yo lo podemos levantar sacamos lo más pesado que era el el lavamanos es pesado y el espejo lo sacamos de ahí ya le sacamos un poco de de peso y está muy precioso me gustó ahí está la ahora eso lo voy a dejar porque así lo podemos levantar y cargarlo hacia adentro voy a llevarlo hacia arriba poquito a poco paso por paso y déjalo aquí vamos a verla como volvara ok lo vamos a hacer suave porque yo no puedo poner mucha presión en mis pulmones ok ya lo sé ok la caja es compleja ok 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 aquí te lo voy a ir díxí ok 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 y ok vamos a ver qué voy a ya viste que rápido mira esos papeles se pueden reciclar también para cuando ella mande un paquete o guardar algo una finitura de cristal oh si claro que si a ella le gustan todas esas cositas porque aquí en Puerto Rico todo se tiene que reciclar eso fue muy pesado ok ok entonces mira esta es la caja esta bajita verdad pero mira que tienes ahí esos son protectores protectores ok mira la que me encontré ok eso es la patita esos son patitas para levantar el gabinete vamos a darle una vueltita para que le enseñe a los muchachos poquito a poco para que no se raspe esta caja esta hecha de pvc verdad mami yeah y miren la gaveta enséñala tiene que tiene que mira esos son gavetas muy bien mira y ese roto es para el tubo del desagüe fantástico y abajo tiene otra gaveta y aquí también pero ahí yo creo que no sé por qué no tenía no sé si hay que comprar shelf maybe hay que comprar y añadirle pero fíjese no tiene shelf eso es nada más y maybe para yo no sé para que se va a guardar ahí pero esto es lo que hay y las patitas verdad a ver ok so vamos a ver eso vamos a poner las patitas primero y aquí es que va a ir eso ok ella empezó a limpiar esas partes ella va a estar limpiándole nuevamente getting ready para traer la la caja para acá tenemos que virar esto para poner las patitas me puede dar una manito voy por allá que no pesa mucho una mano aquí entra allá y la miramos mira la patita ¿qué es eso? ¿qué se cayó? mira cogelo aquí trajo las instrucciones son los que se van a usar para las patitas vamos a ver cómo es que lo vamos a hacer si aquí está como no sé si se va a poder hacer ajá se va a poder lo vamos a tener que poner adentro así mami mira esto en la misma esquinita del CW a Tire del ASTAN ¿verdad? ok vamos a ponerlo entonces en la misma esquinita ok este puede ser aquí y este puede ser aquí tiene que ser la misma esquinita porque ahí es que está los soportes de la de los besos ok vamos entonces a usar solamente esto ok fíjense cómo puse las patitas las vamos a poner encima de este de este o sea que coja donde están las tapas más fuerte donde poner los tornillos como aquí y en las orillas para que el tornillo agarre mucho mejor ok vamos a empezar a comenzar a instalar las patas ok vamos a ver cómo se hace las patas Vamos a mirarlo, vamos a cogerlo de aquí porque es más fácil, ¿verdad? Vamos a mirarlo, ay, no, 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 saca la mano de ahí, ayúdame acá, ayúdame acá, acá, ahí, jovecito, ok, 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 ok señores, aquí está, esa es la parte trasera de la caja, vamos a verla. Miren señores, esto es lo que hay, viste la diferencia, ahora tienen las patas puestas, ahora está un poquito más alta, ahora está un poquito más alta, ahí está la parte, ok, vamos a ver cómo se ve allá. Ok señores, aquí está puesto este, el vanity o el cabinete, tenemos una situación que mire, donde está el desagüe y donde está la cuestión esta que aquí va el tubo, hay una curva ahí, vamos a ver cómo nosotros vamos a inventar algo, porque si he hecho esto para acá, aquí llega el toilet, tengo, solamente lo puedo mover dos pulgadas, no lo puedo mover todo, vamos a ver qué es lo que va a pasar, ok, vamos a buscar la parte que va arriba, vamos a ver cómo sale. Ok, ¿qué vas a hacer? Voy a poner los handles. Yeah, ok, handles. Yeah. Aquí en la gavetita. Tienes que poner, introducir los tornillos primero en los rotitos. Okidoki, vamos a poner los tornillos. Sí, en los rotitos. Ok chicos, aquí pusimos los handles. Ahora sí, todavía no están puestos, solamente damos un layout para cogerle una idea, cómo es que se va a ver. Ahora este espejo lo vamos a eliminar y vamos a poner el otro, el espejo que vino con estos cuadrados, pero todavía no lo vamos a instalar, eso solamente lo pusimos ahí, porque recuérdense que donde va a ir el desagüe, lamentablemente tengo que empujarlo hacia la pared, necesitamos que esto quede completamente sellado. Aquí le ponemos coquín para que el agua nos entre por debajo y aquí va la taza, ¿entiendes? Pero que nos dimos de cuenta que esto fue lo que nos molestó porque no está recto con el desagüe de la pared. Okidoki, tenemos que dar una curvita ahí y vamos a ver si lo podemos hacer. Tenemos que ver de qué grande podemos hacerlo y por eso nos tenemos que hacer paso por paso, poco a poco, hasta que podamos hacer la travesía esta. Ok, ok. Hello, welcome back. Alright, I just want to say that this will be the ending of this video. So for today, this is it for now. So thank you for watching our video, we appreciate it. Subscribe, share, and give us a thumbs up. Thank you for watching. Bye bye. Bye bye.